El menor que los tiene hijos, Juancar, eso es fácil ya pa' mi, ey Con Flow y la receta, la movida está completa y ustedes Son mera marioneta, con Flow y la receta, la movida está completa y ustedes Si supieran esos pelagatos que para mi ya son puros patos, que niveles están muy novatos Que los pasé hace rato, no me pasa ni uno ni treinta, tengan siempre estoy en cuenta No menosprecien al menor, porque te pasa y no te hagas cuenta Ese Flow está perfecto, no entienden mi dialeto, todos ustedes son insectos Que suena malo, les comento, dime manga, que esta gente está vieja Que tirar esto, ya me da esa pereza, ustedes están bajos en la gráfica Sus letras sí que están básicas, enamorados de los números Aunque cero en la matemática, aquí te tengo una clásica Por si acaso me roncas y a poco, vamos de menos a más